y bueno pues vamos ahí venga welcome novadas hoy hablamos de el funcional movement screen fms no sé si lo conocéis o no podéis escribirlo por el chat si lo conocéis y no lo conocéis si habéis oído hablar de él o no pero bueno es una especie luego iremos matizando pero es como una especie de sistema de valoración que bueno no sé ahora si está muy de moda o qué pero hace unos cinco años o si estaba como muy 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 de moda así también tuvo grandes críticas yo lo conozco desde hace bastantes años 10 o algo así yo me formé en el en un derivado que es el white balance test y vete y vete que no es el fms pero pero aclara se hablaba mucho del fms porque el white balance test que es una herencia de estar excursión luego lo comentamos al final de la presentación porque se le mira cosas que salen de aquí cosas que se han incorporado bueno yo conocí un test muy concreto que me pareció interesante pero siempre se hacía referencia al fms y fui buscando y la verdad es que bueno pues pues que que creo que es necesario que todos los profesionales del sector me refiero sobre todo entrenadores personales y instructores de fitness creo que deberíamos al menos conocer o que nos suene porque muchas valoraciones salen o están muy inspiradas en el fms lo cual creo que por respeto aunque no comparto muchas cosas y hay algunos de los tres que ni los hago pero yo hago cosas del fms porque creo que bueno es que te puede dar mucha información otra cosa es lo que se pretendió o lo que se dijo quizá por marketing de qué es el fms sí y bueno pues ahí sí que hubo bastante marketing voy a poner una pizarrita para empezar con el ipad segundo aparto cosas vale primero que en fms si no pongo el lápiz mal no ahora fms es funcional movement screen y también lo veréis como funcional movement system o systems no sé si con ese final no sé si es en plural o en singular ellos empezaron bueno eso viene grey cook y él lo primero que hizo es el fms y bueno montón luego unas siglas y tal y luego lo amplió y yo creo eso es opinión personal que quiso aprovechar las siglas y dijo que el paraguas era el funcional movement systems y por eso coinciden las siglas el funcional movement screen si este tipo de valoración con el concepto más amplio que es el funcional movement systems es para aprovechar si hay que decir que tiene una segunda versión más avanzada que es como más bueno es un lo que él llama un ases men que ahora no se llama selective funcional movement systems y ahora es el selective funcional movement a 6 men lo primero que hay que comentar es un poco qué significan las es men vale me vale guay me he dejado un segundo que me dejaba unas letras no también ases seleccionar todo no no creo seleccionar nada bueno vamos con partes un test puede ser varias cosas un test a priori puede ser cada una de las pruebas que hagas o un test bueno por aquí estos para palabras un test cuando ya hablas más en profundidad de es que es un test que es un screen que es un ases men y que es una de progresión un test es algo que te da a un cuán bien lo haces cuando levantas si te da un dato de seleccionar todo porque me sale esto aquí no porque ahora vale cuán bien haces algo si te suele dar una puntuación si un test de repetición máxima cuando levantas tres de inteligencia cuando la gente tiene este es de no sé qué cuán bien lo haces algo que se le parece mucho son asesores que nosotros usamos todo esto como sinónimos si aún unas es manes cuáles cuán mal estás sería el ases mente suele hacer el por qué está pasando algo porque pasa algo normalmente visto como en negativo visto como negativo te está pasando algo allí el cabo de detectar que esta persona no tiene movilidad en el hombro vamos a hacer un ases men y vamos a ver quién es el que está fallando si eso es más profundo si ellos por ejemplo en el funcional movement systems tienen como el efe mes y como lo primero que tienes que hacer y en las cosas que vas a ir encontrando luego tendrás que hacer un ases men para valorar qué es lo que está fallando pero pero bueno nosotros es que todos lo usamos como sinónimos y al fin y al cabo el screen es un cribaje y aquí viene aquí viene el drama sí porque es porque viene el drama porque el fms luego lo veréis ahora la siguiente luego pasa una pantalla y lo veréis puedes puntuar 21 puntos y se dijo y eso es la gran crítica al fms que si puntuaba es 14 o menos menos de 14 creo que eran tenías riesgo de lesión entonces ahí fue la gran crítica porque es un cribaje porque sirve para teóricamente decían que servía que es la gran crítica para mí no sirve para esto o tal como está la evaluación el sistema de puntuación no sirve para esto pero el concepto era a cribar quien tenía riesgo lesión y quien no tenía riesgo lesión si eso significa un screening un screen yo personalmente y muchos si veréis hay algún artículo que lo critica y tal es eso creo que fue una maniobra de marketing que se tiraron mucho a la piscina no 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 hay otras cosas puedes intuir si hay riesgo lesión o no pero no por el número por no por la puntuación sino por cosas que veremos hoy sí pero bueno la idea era que el fms el funso muy buen screen bueno pues cribaba quién era apto para el deporte y quién estaba en riesgo lesión por tanto quién debería pasar por un ases men y bueno pues pues el ases men decía el por qué pasaba algo y bien que fallaba y qué es lo que habría que hacer para para mejorar es más una el cuantificar el riesgo lesión es más complejo que esto no 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 es un sí o no los americanos esto lo tienen muchísimo sí son muy muy así no debemos hacer algo y si puntúa tanto es que estar y si puntuaba no sé que es que es tal un sistema de toma de decisiones como muy simplificado la verdad es que bueno por un lado es sería fantástico pero por otro lado te estás dejando muchísima información si aquí en europa especialmente en españa somos los más talibanes de la evidencia científica pues hubo muchas críticas por demás no puedes decir esto porque no hay evidencia científica y tal entonces bueno pues un poquito también o sea que algo no tenga estudios científicos y que haya evidencia científica no significa no sirva para nada sí que es verdad que se tiraron a la piscina lo cual sí que estoy de acuerdo que por ejemplo yo miro otras cosas que son mucho más graves que la puntuación final pero pero usted a que haya evidencia científica o no o no hemos entendido qué es la evidencia científica o a veces nos pasamos de frenada nos pasamos de talibanes que haya evidencia científica o sea normalmente asociamos evidencia científica a que a un estudio ha demostrado que eso siempre sirve para lo que dice que sirve y eso en nuestro ámbito es muy difícil que pase cuando digo siempre es que haya la famosa diferencia significativa no el famoso asterisco en la p si veis un artículo científico pues son los resultados veréis una serie de números y al lado pueden tener un asterisco y pone p y menor que 005 no eso significa que eso se da siempre siempre entendido como un 90 y pico por ciento 95 por ciento más o menos es un poco más complejo de los números no quiero dar una charla ahora de estadística pero pero claro que algo se ve siempre no significa que se ve mucho mucho me refiero en magnitud sí y por otro lado a mí algo que sirva bastante pero se ve bastante y no se ve siempre pues tú dirás que no tiene evidencia científica pero yo lo voy a probar si no hay efectos negativos pues lo voy a probar o sea me refiero que un tratamiento un suplemento un método una estrategia puede tener evidencia científica que funciona absolutamente siempre con unas mejoras de 0 0 0 1 por ciento sí y diríamos que eso tiene evidencia científica y otro tratamiento método suplemento de llamar algo que quieras puede tener pues que funcione yo que sé el 70 por ciento de las veces y que te dé un 50 por ciento más de rendimiento y no hay efectos secundarios pues 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 por valor porque una de efectos secundarios funciona bastante a menudo y cuando funciona es la leche pues eso a priori yo intentaría primero eso que no el que tiene evidencia científica que va a funcionar absolutamente siempre sin más líos sobre sobre el tema de la evidencia científica y tal sí que es cierto que no podemos decir que esto sirve para prevenirla y para predecir lesiones no es una lesión es algo mucho más complejo que esto pero bueno criticar porque no hay estudios que demuestran que esto siempre funciona pues pues creo que es pasarse un poco de frenada y tiene su valor el fms tiene su valor o al menos los test algunos de ellos pero algunos de ellos tienen su valor y se ven muchas cositas ojo no con el sistema de puntuación que ellos tienen yo ahora voy a ir pasando test por test vamos a ir viendo yo también diré mira yo yo de aquí miro esto y miro lo otro y ya no 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 funcionó con su sistema que ahora vamos a explicar respecto a las lesiones más que nada para para esto creo que es interesante cambiar de color porque si no no se ve bien fijo cómo se cambia este color así respecto al tema de las lesiones cosas importantes de las lesiones lo primero es lesiones previas aquí podemos discutir en el si es primero o segundo tal pero bueno van a ellos me refiero a los del fm se consideran que lo más lo que más predice una lesión es una lesión previa y eso es verdad eso es así lo segundo que ponen esa simetría y luego ponen aquí habría que ver magnitudes porque sí control motor y cuarto ponen el peso de la persona yo lo que pondría aquí es falta de fuerza específica si yo peso mucho pero tengo la fuerza óptima para mi deporte no va a ser un problema de peso el problema de mi peso es cuando yo no peso demasiado para para la fuerza que tengo y cada deporte tiene su historia de fuerzas hay deportes donde el mecanismo céntrico es mucho más importante hay deportes donde no hay deportes donde la explosividad o sea no es sólo la fuerza sino el tipo de fuerza en concreto pero bueno sí está muy claro que eso sí he demostrado el factor que predice más una lesión es que hayas tenido una lesión previa alguien que se ha lesionado en de a lo que sea es mucho más probable que se vuelva a lesionar de la misma región porque pues porque no quedan igual y todo bueno no quedan igual y cambian cosas y bueno así en adaptación ahora se está diciendo que sí que más o menos objetivamente más o menos quedas igual y tal pero está ahí la estadística que lo que más correlaciona con una lesión es haber tenido esa lesión antes a partir de ahí pues la simetría pues sí sí que no me refiero sólo a deportes asimétricos sino que tú tengas rendimientos asimétricos eso va a comportar problemas seguro control motor yo por ejemplo lo pondría arriba así que yo control motor porque habría que ver la magnitud del problema control motor bueno significa bueno pues viene todo ahí esa movilidad es control motor fuerza en el fondo es control motor ser capaz de realizar contracciones en todos los rangos de recorrido a todas las velocidades y a distintos tipos de resistencias eso es control motor este test por ejemplo estas pruebas valoran mucho el control motor ahora mucho la movilidad y el control motor la movilidad está dentro del control motor la propia sección es control motor etcétera etcétera lo cual control motor es un poco la clave es bastante la clave entonces bueno pues sí que este test va a valorar bastante va a intentar valorar bastante a ver como un negro de estas dos no va a valorar la fuerza específica eso es algo que debemos hacer aparte y no va a valorar bueno en un escenario pero no va a valorar lesiones previas el test van a pasar cosas que esté en la lesión aquí sí pero el test no lo lleva esto sí pero el test va a llevar bastante el tema de la simetría y va a activar bastante el combo de movilidad y capacidad de generar contracción en todo el rango de recorridos y eso lo va a activar bastante lo cual bueno pues 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 no está mal y creo que se puede aprovechar cositas así vamos porque estoy rajando y vamos a ver cositas de ese test primero y último porque esta diapositiva la voy a poner también al final vamos a ver en la hoja de valoración que es lo que yo soy más crítico o sea que tengo que yo criticar del fms pues más que los test que no están mal ya os digo yo que todos no los uso pero pero no están mal es la simplificación muy americana de de la puntuación este test tiene 77 no son 1 237 bueno son iguales y espérate que lo voy a pintar tiene siete pruebas y tiene unas como como auxiliares a otras sí pero tienen una dos tres cuatro no esto no es una prueba 5 6 y 7 y en azul voy a poner esto es otra cosa vale esto lo que marcado en azul son pruebas auxiliares a que te pueden dar pistas del problema asociado a la prueba anterior el impeachment clorin test es una prueba asociada al sol de movilidad pero realmente las pruebas son estas siete que ha marcado en rojo entonces cada prueba puntúa en rojo otra vez cada prueba puntúa de del 1 al 3 bueno concretamente del 0 al 3 0 es cuando aparece dolor si eso creo que es una buena idea de es que no es cero o sea para mí si hay dolor haciendo una de esas pruebas hay que hacer un asesmen hay que hay que ir a un fisio y un médico y ver qué está pasando ahí porque no debería haber dolor en definitiva marca dolor y 0 y del 1 al 3 3 es hacerla perfecto 1 es incapaz de hacerla y 2 normalmente es o hacerla regulero o hacerla con una ayuda se suele 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 por ahí entonces por qué poner raw score y final score por qué bueno se pueden haber agrupado unas casillas que estoy viendo por aquí porque las que son las que son les voy a marcar ahora está 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 y está hay 5 de 7 que son que se hacen dos veces por el lado derecho para el lado izquierdo entonces en realidad hay como 5 por 2 10 más 2 12 y en realidad haces 12 pruebas haces 12 puntuaciones lo que pasa es que la puntuación de estas que he dicho se resume en una sola puntuación es decir si en el hard del step que luego lo veremos sí que es pasar una valla así ser capaz de pasar una valla a la altura casi la rodilla si yo puntúo 3 y 2 estoy apretando botones sin tener si yo puntúo en left 3 y en right 2 esta prueba tiene un 2 porque coge el más malo de las dos y así entonces tú de aquí vas a acabar teniendo siete valores porque tendrás estos dos que no tienen lados y los cinco que tienen dos lados en lo cual tendrás siete valores y al final suman as y te dará yo que sé pues un valor entre él entre el 7 el 21 en problemillas que de esto es que vale el 3 podemos el 3 es la perfección podemos objetivizarla más o menos ahí ahí puedo estar de acuerdo pero el 2 pueden haber muchas cosas en cada prueba de esas que fallen especialmente en el test en el test más clásico que es el deep squat overhead deep squat allí pueden fallar muchísimas cosas y ponerlo todo como un 2 y no tomar notas esto esta columna para mí es la más importante y la gente se olvida si la gente sólo sólo se expresiona con el número si tienes que saber tomar notas o tienes que hacer de tu sistema y ver un poco así que más o menos tú sabes de dónde va a fallar la gente y a partir de ahí pues tener un checklist decirme a los tobillos bien las rodillas bien la alineación bien la lombar bien los hombros bien sí o sea papá 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 pero simplificarlo a un 2 oa un 1 te estás dejando muchísima información por el camino y la otra gran crítica es que bueno pues que hemos dicho antes que si tú puntuabas 14 o menos no estabas está jodido por así decirlo pero por yo si te quieres que te diga la verdad más que un 14 o menos estás código 14 es un mal número es hacerlo todo regulero es como sea menos de 14 realmente es que hay que tener cuidado con qué le vamos a hacer a esa persona porque no 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 tiene mucha movilidad y mucho control motor no significa que se vaya a romper se va a romper si lo haces jugar de golpe yo que sé a fútbol no pero 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 estamos ahí para entrenar pero a mí por ejemplo un escenario que me preocuparía mucho me lo voy a poner imagínate que alguien saca todo todo 3 y las que son y las que son de dos lados todas son asimétricas y 3 2 3 2 3 2 3 2 que he dicho 3 y 3 2 este sacaría pues 22 22 22 2 y de aquí 3 y de aquí 3 ese sumaría 16 lo cual no está en riesgo de lesión para los mis cojones o sea alguien que está tan marcadamente asimétrico día mes con cuidado veis con cuidado es que es mucho mejor puntuar cambiar él puntuar estos que son dos es mucho mejor ser 22 que un 32 y siempre pongo el mismo ejemplo tú eres un velocista 100 metros lisos a priori tener piernas largas te tiene que ayudar si miramos envuelto antes no era tan así pero vamos a suponer que tener piernas largas en un deporte x el me da igual al cual voy a poner el de 100 metros lisos te ayuda con 200 que sería más sin más más lógico en 200 metros tt te ayuda vale tengo las piernas muy largas guay no estoy ganando rendimiento si tengo las dos piernas cortas o relativamente cortas bueno pues pierde un poco de rendimiento pero usted a tener una pierna larga en la pierna corta es peor que tener dos piernas cortas es que es así no tiene más te tiene que alarmar que alguien sea muy asimétrico en todo porque ahí sí que hay riesgo si es mejor que alguien sea simplemente que le falta un poco de movilidad de coordinación y control motor a todos lados más o más por igual que alguien que tiene un lado muy bueno y otro lado muy malo y eso el test por ejemplo con los números no lo justifica y ahí sí que yo soy súper crítico yo por ejemplo me fijo mucho más en la simetría y en fallos concretos que no tanto unas buenas que ya no aplicó ni puntuación yo antes era un checklist y lo que hacía era una puntuación como por por cosas que hacía bien entonces cada el over head squat o el primero el deep squat lo llevan aquí para mí es over head squat pues tenía como un listado de 8 o 10 cosas entonces bueno pues tenía unos test y al final acabas puntuando y 40 puntos vale pero yo me fijaba en que en esto esto es lo importante esto es lo importante bueno vamos con vamos al lío vamos a ver prueba por prueba si esto corre hola ahora en deep squat o también llamado overhead squat voy a ir pintando también llamado esto overhead squat a veces el dip no se pone este test bueno el primero cuanto el del fm se vale yo lo hago diferente ese des consiste con una pica ellos tiene una pica suya y propia porque esta medida y tal porque sirve para muchísimos test tienen como dos herramientas esta pica y esto que veis aquí que es como como un listón con altura concreta es decir la idea es coger una pica a una anchura perdón que los codos a 90 grados con la pica en la cabeza así para no coger más o menos todo el mundo lo coge así y extiendes y en esa posición haces un deep squat si un overhead squat si la idea es que seas capaz de romper la paralela manteniendo y manteniendo esto en eres capaz perfecto un 3 bueno yo por ejemplo este lo hago muchos sin zapatillas pero bueno así que es verdad que si tu deporte o siempre entrenas con zapatillas pues bueno pues con zapatillas pero si quieres ver información sobre la anatomía pero bueno a priori de aquí el fm se dice vale si eres capaz de hacer esto perfecto si no eres capaz de hacer esto y se te va alguna cosa que ahora veremos que está sobre todo dibujado aquí en prueba lo de hacer con una adaptación la adaptación es este listón si una cuña unos discos un tablón un algo así un tacón esto debería facilitar muchas cosas y porque te quita que te soluciona problemas de movilidad de tobillo que mucha gente falla de allí y también te soluciona que ya sonó por las rodillas van un poco más para adelante y te soluciona el tema de la inclinación del tronco lo cual a priori así debería mejorar si así lo haces bien o sea los probados en esto no tienes el 3 lo pruebas con esto lo tenéis perfecto vale pues tú ya tienes un 2 si así en la situación de 2 con esta cuña empiezan a pasar cosas tienes 1 qué cosas pueden pasar por muchísimas así puede pasar bueno aquí veréis aquí aquí se ven sólo dos grandes se ven 2 en la rodilla se le han ido para adentro y que la alineación le dejó fatal esta línea intenta sea de tu cuerpo en el tronco si la alineación ves que aquí la tibia y el cuerpo más o menos deberían ser paralelas o que se cruzasen por debajo esto es mejor esto es perfecto si se cruzan por arriba si son convergentes arriba mala idea mal asunto se considera que no que no estás flexionando bien que no tienes toda el control motor y la movilidad va adecuada veréis también que puede pasar que esto el club wing si el guiño de culete el guiño del glúteo o sea que el culo se vaya para adentro y por tanto arquees que es la zona lumbar aquí lo pone las rodillas están alineadas y no bajar el otro fallo es que en la cadera no ha no ha pasado la paralela si no ha pasado la paralela aquí se ven más cosas verás que gente tiene unas estrategias de rotación del pie sí que por no para no meter las rodillas para adentro esto que se llama algo de rodilla yo estoy muy de acuerdo que sea realmente un balde de rodilla pero bueno pero gente que quiere mantener esa línea y le falta movilidad lo que hace es abrir los pies la cual está haciendo lo mismo y en el fondo es a punto hacia delante pero los pies los he rotado lo cual te tienes que fijar más en que acaben apuntando al mismo sitio si las rodillas que los pies hay gente que no sólo o sea que no se le curva la lumbar sino que antes no llegan abajo pero antes ya los brazos se le empiezan a echar para abajo e incluso tiene que que deja de mantenerlos estirados y que suele tener gente falta de movilidad torácica o de la cintura escapular aquí puede pasar muchas cosas ya veis que el sistema es bastante sencillo si 1 2 3 yo me entretengo un poco más en este 3 en el resto no me va a entretener tanto si no se nos darán las mil yo por ejemplo este test claro yo es que partiendo de que no apuntó 1 2 3 ya yo lo que quiero es ver cosas y yo lo que es lo que he hecho antes yo lo que quiero es ver cosas por tanto lo pruebo con alza lo pruebo sin alza lo pruebo sin pica con las manos aquí bueno primero yo lo probaba aquí y luego con las manos aquí sí para ver la progresión de cuban cuánto te perjudica el tema de estar comprometida esta movilidad torácica y de la cintura escapular entonces te la simplificó un poquito y te la simplifica un poco más y a ver cuánto mejora sólo con esto bueno y luego ya ya tipo ejercicio pues si le pongo un objeto delante o un pequeño peso delante suele mejorar bastante todo el tema de las inclinaciones y tal las dos cosas cada vez entre comillas porque luego lo van a replicar en una sentadilla pues son sobre todo esto de aquí y esto de aquí estoy aquí a mí me preocupa que alguien a metas rodillas para adentro sin una sobrecarga porque significa que no es capaz de hacerle donde conducen sus rodillas como quiere si esa es una falta de control motor y ya probablemente aquí de carrerilla decíamos falta de glúteo medio de y de basto mediano de basto interno del cuádriceps pues puede porque no no lo sé no lo sé pero pero puede que sí puede que sí puede que sí y que bueno que se te vaya la rodilla para para adentro esto usted al juzgar él la fuerza de abducción aquí es un poco arriesgado yo creo que él el test del inline la en línea creo que es el tercero allí sí que te va a dar más información sobre esto pero bueno vale puede ser que sea falta de glúteo medio y tal al final es un tiro seguro porque casi todo mundo tiene debilidad ahí lo cual está básicamente es probable que pasen a esto pero lo que está claro es que no tiene control motor y ya pero que de ahí a que haya un real valgo el valgo ostia es que el valgo es un tema estructural no 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 es tanto un tema esto realmente que no hay un valgo o sea que lo que ha pasado es que la rodilla ha rotado hacia dentro esa aducido no en la rodilla el fémur ha rotado hacia adentro y se ha aducido no si tú miras una rodilla o sea esa pierna la miras un poco oblicua verás que sí que está recta así pero bueno vale o sea no no lo digo porque es que se dice muy rápido lo del valgo el valgo es un tema estructural es posible que haya un poco pero ya no es todo algo aquí hay también rotación interna y aducción cuando es valgo es cuando la cadera no está en rotación interna aducción y aún así ahí hay x sí entonces sí que es un valgo pero aquí lo que está pasando es que por comodidad así la la tú buscas más fuerza en otros planos y lo que haces es así minimizas el torque el momento en el programa sagital y pones otros planos esto se ve mucho en deportes de fuerza y ya te digo yo que debilidad muscular nada de la china lo que pasa es que tienen que encontrar estrategias para maximizar su fuerza entonces aún así no es no le quito importancia porque alguien sin sobrecarga no debería tener problema para manejar la carga con el peso corporal y debería ser capaz de mantener las rodillas alineadas y si no es capaz de esto es que hay falta control motor y a partir de ahí veríamos si realmente es una falta de fuerza o no pero lo que está faltando seguro el control motor bien vamos al segundo ya al primero este ya es bilateral si se hace dos veces uno por cada lado que es el hard del step hard del step se pone una un objeto una lo pongo una vez lo veis está cada vez esto se pone una valla un jardel es vaya se pone una valla a una altura si no recuerdo mal está a la altura de la tuberosidad tibial anterior no lo pone aquí no lo pone aquí pero bueno sabéis dónde se inserta el tendón del cuádriceps rotuliano donde se inserta un bultito ese bultito se llama tuberosidad anterior y a esa altura le pones una dificultad que depende de la altura de personas más o menos la altura una silla o sea lo digo porque es que no tengo bueno pues a veces gente muy alta o gente muy baja no te vas a ver una silla pero bueno medio centímetro de trabajo una silla te sirve para mucha gente en la idea de aquí así sí que se ve aquí eso es importante porque no es fácil hacer esto o sea esto parece una gilipollez pero si no es fácil porque te tienes que poner pegado pegado a ese objeto es como si fuese una pared imagínate que hay una escalón a la pared pues con los pies controlados controladores y por lo tanto tienes que subir con los pies totalmente vertical o sea no se permite hacer esto si tú tienes que subir así tú tienes que subir así y esto la verdad es que es más fácil esto la gente mayor por ejemplo falla muchísimo pero muchísimo se trata de sobrepasar el pie no hace falta acabar el paso de eso se trata sobrepasar el pie vuelves todo con equilibrio vale todo con tres como ver con equilibrio verdad con equilibrio si siempre es el equilibrio ya será un 1 y el 2 si haces alguna trampita es un 2 lo cual es súper subjetiva esta es muy difícil de evaluar en su sistema porque es hasta qué punto es donde saltas de aquí aquí no sigue leyendo los criterios vale ok pero sobre todo el uno es falta de equilibrio no ha sido capaz así el 2 es es capaz pero haciendo trampa por así decirlo y el 3 es perfecto hay control en el plano frontal hay control en el plano sagital y aquí ya empezamos a ver aquí ya se empezaría a ver el tema del glúteo medio pero lo veremos mejor en el otro bueno aquí también se ve a ver puedo dibujar aquí mismo una cadera bueno voy a intentar dibujar aquí encima de esto una cadera vale y ya está voy a hacerlo regulero vale os lo imagináis la columna si eso es la columna etcétera vale y he puesto justo la puerta la pierna de apoyo la otra más imagina es que es la pierna de apoyo si todas las fotos están con la otra pierna lo siento cuando tú te quedas sobre un solo pie esta pierna está levantada a la tendencia de color la tendencia es que te caigas hacia el lado sin que te vayas o sea que esto se pliegue y que por tanto tú se pliegue hacia aquí y tú el fémur empiece a irse para allá para aguantar el equilibrio y para aguantar el equilibrio tienes que hacer esa trampita y lo que tendrías que hacer es aguantarlo con él con los abductores de cadera llamar el glúteo medio llamar el glúteo menor ya vale tensos de la facelata da igual si al levantar una pierna hay caída así hacia al lado donde donde estás levantando suele ser que estos están fallando que luego la otra es hacer la trampa hacer la trampa de no no yo como sé que me voy a caer ya pongo todo el peso ahí sí y levanto se necesita eso es una trampa para que no te pase eso la otra trampa aquí que veis es cuando falta movilidad así de cadera de flexión de cadera la solemos robar o bien rotando esta pierna para para subir un poco más subiendo menos la cadera puedas puedas pasar este objeto si sería la foto el 2 de la izquierda o echando el cuerpo para adelante seguir para ayudarte un poco más así son son trampitas y el lunes no poderlo hacer pero bueno esto ya nos da que si empiezan a pasar cosas en este plano nos está diciendo seguramente que ahí sí que pues seguramente abductores de cadera está pasando algo y si pasan cosas en el plano frontal seguramente nos está diciendo que falta movilidad de cadera vamos y eso se hace dos lados y puntuas cada lado y ya el inline a mí este me gusta bastante así como el anterior también me gusta pero encuentro que es un poco difícil de hacer bueno luego está la pica que te da que te hace de chivato y tal reconozco que el 2 me gusta no lo hago por logística porque a veces se puede poner ese obstáculo es difícil llevo una simple una simplificación del anterior perdón de este a una simplificación muy estúpida que es levantado de pie con los pies juntos sin ser capaz de levantar un pie arrastrando el tobillo a través de la otra pierna y hacer así arrastrando hasta más arriba de la rodilla un poco más arriba de la rodilla porque es un bueno al menos a la rodilla porque es algo muy fácil de ver si he llegado o no he llegado con el pie en flexión no permito hacer así en historia si hago así y hago así este es muy fácil de hacer y se parece bastante a esto y te dará pistas de que si está pasando algo o no pero yo reconozco que así la puntuación está al 13 no la uso pero este es como tal mira que no me les gusta pero por logística no lo suelo hacer es así que me gusta más este lo he hecho más este me gusta bastante ellos usan este tablón que tienen ellos que te lo venden por 200 euros pero tú no hace falta mi tablón es poner una línea sólo ya está no tiene más es simplemente tener una referencia de una línea recta así en una línea sólo podría ser pasa que un tablón como tiene volumen pues es mucho más chivado pero este el tema es que tal como veis aquí te pones una una pica debes con las dos manos y debe debes mantener el contacto en estos tres puntos más o menos en el coxis más o menos entre las escápulas y en la nuca el test este es bueno hay que encontrar la distancia de los pies la separación de los pies que se encuentra en la posición final o sea tú primero te pones abajo como un lanche como un lanche un poco más cerrado de lo que sería típico lanche o sea pensar que no quedas 90 90 veis que está está es más cerrado que que si dicen por aquí no crees que eso esté el proceso aprendizaje afecta el resultado sí sí totalmente sí sí totalmente eso va a pasar en absolutamente todas las pruebas o sea no no todo lo que hagamos en la vida es una habilidad o sea empresa banca es una habilidad no no esto va a pasar absolutamente con todo en esos tres y especialmente si tú vas a ver cosas lo que pasa es que decir te falta algo yo digo vale pues ahora mismo no tienes el control motor para hacer ese test mejorando el glúteo medio va a mejorar seguramente mejorando control motor va a jugar seguramente mejorando esta habilidad de hacer esto va a mejorar sí pero es que mejorando esto te va a mejorar seguramente el control motor y el glúteo medio lo cual al final es un poco bueno un pez que se muerde a la cola pero es que insisto en cualquier test es técnica o sea cualquier test al final es técnica hay muy pocos ya no digo de esto hay muy pocas valoraciones que no que no conllevan técnica y suelen ser valoraciones un poco externas por ejemplo la tensión biografía ahora no voy a hablar de mi tesis no he venido que hablar de mi libro la tensión biografía no hay técnica porque es un proceso externo si es un aparato que te provoca una contracción externa si te da un chispazo de un solo milisegundos ya no te deja hacer ni una contracción muscular bien o sea te da un solo disparo y hay un sensor que mide la contracción allí no hay técnica no 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 tiene más pero todas las pruebas que hagas a finales técnicas de banca es técnica la cosa metes técnica si sé correr correré más en las pruebas de esta técnica pero si está bien visto sea cualquier test que intenta medir la coordinación de algún tipo esto al final contra el motor es coordinación y equilibrio si todos son cosas coordinativas todo lo coordinativo se convierte en un aprendizaje en una skill en una habilidad a lo largo del entrenamiento lo cual bueno pues si tú entrenas a alguien para superar este test pues no estás mejorando la capacidad estás mejorando la habilidad si esto va a ser así siempre cuando hay unas pruebas físicas por de por medio la gente entrena para para superar las pruebas físicas no para no para ganar resistencia por así decirlo yo ya os lo dijo una vez yo la cosa vez los que sois de españa especial de los catalanes todos habéis hecho la curna bet a la buena vez es un test de ida de vuelta 20 metros cada vez más rápido yo tengo una resistencia muy mala pero yo no lo hacía mal en ese test porque entre en la técnica de ese test o sea yo giraba muy bien y obtenía los pasos contados en cada uno de los palieres yo giraba cada vez con la pierna diferente excepto en la transición del palier 10 que tenía que girar dos veces con la misma pierna por la longitud y la cadencia no me daba imaginaos el punto de obsesión que tenía es una prueba que mide la residencia y la capacidad y la habilidad de correr la habilidad de girar sobre todo no no es cierto no podemos sacar de la ecuación el tema de la técnica en ningún texto sea sólo un texto nuevo te va a valorar lo que está pensado para ese test no no tenemos por eso es un partidario de hacer esos test de vez en cuando sean obsesionarte no cada semana no podemos hacer esto no 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 pero sí que bueno la verdad es que si trabajas bien y trabajas la control motor y trabajar la movilidad estos test todos mejoran mucho pero ojo es mejora mucho el sistema puntuación que tienen ellos este sistema tan simplificado de 123 es que rápidamente rápidamente llegas al 3 y ya o sea no 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 yo no miro 123 yo miro cosas bueno que decía primero el setup él para hacer ese para encontrarla donde tenemos que poner los pies lo que tienes que empezar es desde abajo si esa pones abajo lo es bajar y subir pero primero te pones abajo para que la rodilla para que la rodilla encaje con el talón en una línea o en un tablón entonces tú te pones en una línea eso es importante lo veis aquí esas en una línea absolutamente y tienes que saber que cuando llegues abajo la rodilla tiene que encajar con el talón en esa línea entonces una vez que has encontrado la anchura de los pies te pones de pie para los pies donde toca ponerla la pica totalmente estoy borrando esto es una mierda tengo el borrador activado y cada vez que toco aquí el lápiz no se me pone el borrador te vuelve a pique por lo tanto tú vas a bajar totalmente vertical eso es una de las de si no es una de las condiciones y desde desde arriba es bajar hasta abajo con control lentamente para apoyar rodillas donde toca totalmente en línea y luego subir lentamente con control sin perder estos tres puntos de apoyo de contacto perdón no de apoyo veis aquí pierde uno aquí bueno esto es fatal estos aquí pierde uno por ejemplo qué puede pasar aquí pues pueden pasar cositas si un clásico o sea aquí le está pasando de todo el 1 es en su sistema es pierde el equilibrio no puede hacerlo en fin el 1 es no puede hacerlo porque ha perdido el equilibrio y el 2 es lo ha hecho mal y el 3 lo ha hecho bien en lo ha hecho mal aquí hay muchísimas cosas que pueden ser mal uno no voy a volver a dibujar una cadera pero va a pasar un poco lo mismo si el momento que tú tienes a una posición de lunch y especialmente en línea si veis que bueno lo voy a dibujar pero veis que aquí se ve más claro porque este lo está haciendo bien el ángulo de la batia voy a dibujar el fémur voy a hacer una ampliación de esto el fémur va hacia aquí y luego la rodilla está aquí tienes el pie aquí si a ponerte en línea exagerado muchísimo no están así es más así pero implica que este fémur se cruza si fuese durante para adelante no serían líneas serían dos carriles pero la parte en línea implica que haya un poco entre comillas de cruce de piernas porque las piernas salen desde muy separadas el fémur sale desde muy separado lo cual para que acabe en línea los tienen que apuntar uno para allí y el otro para el otro lado eso significa que van a trabajar bastante estos músculos de aquí los abductores y toda la musculatura a bebé abductora va a trabajar bastante sí si empieza a fallar pues pues ya es un chivato bastante bueno si es un chivato bastante bueno todo esto más cosas que pueden pasar es que tú no seas capaz de ponerte en línea así como está pasando aquí que ya está proyectando la rodilla fuera de la línea eso probablemente es porque para mantener el equilibrio eres incapaz de ponerte en línea portado de cruzar muy probablemente sea porque tus a veces sus abductores no 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 puedan mantener el control motor durante todo el recorrido y la otra cosa que veis aquí que está pasando una parte de soltar aquí el problema es que se ha ido como para adelante irte para adelante suele ser porque mientras hacer trampas para levantarte ojo que desde esta posición a levantar totalmente vertical con control y lentamente no es fácil entonces muchas veces lo que hacemos es un poquito de si bajamos un poquito y pum sí porque como es impulso con el glúteo con la espalda sí pues bueno pues significa que no tienes fuerza suficiente con la musculatura que tocas y el glúteo cuadricios etcétera como para levantarte controladamente hay quien es capaz de hacer la trampita sin despegarla realmente momentos en bloque pero eso ya es como dices tú eso ya es un aprendizaje de voy a intentar voy a intentar hacer trampa pero no se note no pues si es trampa y fin ya está el tema es que tú seas capaz de ir abajo y volver arriba con control lentamente etcétera si no puedes porque presa el equilibrio 1 si sale mal algo 2 y si lo haces perfecto 3 a mí esa prueba me gusta porque bueno pues porque compromete bastante los abductores sin hacer una gran historia sin hacer una gran historia simplemente es poner los pies un poco más juntos de luego los pondrías en un lunch y ya es un chivato guapo guapo de los abductores es un test de mucho equilibrio también de mucho control en nuestra propia excepción hay mucha gente que no sabe dónde está la rodilla de atrás y es incapaz de ponerla en línea y luego también el chivato de hacer la trampa también me da me da bastante información de bueno pues si tú dependes de inercias o de las inercias pero ya os digo que yo lo del 123 no lo aplica venga son de mobility un gran clásico si un clásico esté por la facilidad que es de hacer creo que está prohibido no hacerlo vale también se hace por los dos lados realmente es un poco nervioso cual estás valorando en lo cual está hablando los dos pero no realmente el problema está en el que pasa por debajo el 3 es muy fácil de hacer a mí el sistema de medición de los americanos me parece una absoluta chapuza y hasta ya lo he dicho si ellos ponen esta vara que has comprado con ellos que es una pica con medidas sí y nada pone esta pica porque está porque porque hay una medida pero realmente ellos consideran que la medida es un puño si no recono mal en one half semejando una mano pero creo que ellos cuentan la mano como si no normal de aquí aquí es consideran que vale tú todas las referencias de una mano que he visto referencia que son una mano o un puño como así de aquí aquí de aquí aquí me parece una chapuza yo con dos centímetros y luego la otra cosa que tampoco queda muy clara porque te lo explican cada vez diferente es como debes que como debes poner las manos por lo que parece y por las fotos y cada vez que lo miro siempre veo lo mismo la idea es que tú hagas un puño con con el dedo dentro pero no queda muy split si es un puño muy muy tenso o es un puño así regulero en definitiva haz lo que sea pero algo siempre igual y no tenemos y es intentar acercar si un lado y luego el otro sino normal 3 es que eres capaz de acercarte a menos de una mano si a menos de esta mano un 2 es capaz de acercarte a menos de una mano y media o sea y media mano de margen respecto al 3 y el 1 es que más de una mano y media ese test tiene un clearing test que es que si tú notas dolor o mucha simetría o algo si no me lo porque está relacionado con el impeachment de subacromial si al subir así a notas dolor pues preocupa de yo iría afición este test si lo probáis ahora espero que lo estéis probando todos si lo probáis veréis que seguramente con el brazo dominante debajo apuntó a una mierda muy probablemente pase esté pasando esto si yo por ejemplo con el brazo aparte que me lo he usado dos veces con el brazo un motivo porque me lo he usado dos veces y él es recordar y predicción de lesión haberte lesionado dos veces venga pues pero todo el mundo con a que me he valorado es casi siempre el brazo peor es usar la situación peor es cuando el dominante derecho si eres diestro está debajo si no es capaz de subir eso suele ser por un exceso de tensión si suele ser somos muy muy dominantes de tensión en lo cual te está diciendo que usted pues bueno pues cuidarte los hombros y la ley movilidad de coaptas y rotadores así si hay un exceso de tensión es que los rotadores han decidido que como bueno pues como eres un cafre pues estarán todos los días tensos y ya pues dale es un poco de fuerza que se pueden relajar si son más fuertes se podrán relajar más y son más débiles y empezarán tensos y moviliza de cuarta de cuarta me refiero a si algo que me quité de cuarte que te quite coaptación que relaja relaja relax y dale movilidad activa sin darle movilidad activa porque bueno necesitas casi todas estas cosas son falta al final del control motor en este estudio te vas a ver sorpresas y aparte es un claro indicador de calidad de vida o sea no ser capaz de rascarte la espalda no ser capaz de subir con la mano aquí ya esto la gente mayor por ejemplo tiene problemas la gente mayor no se puede peinar en serio una de las cosas que en el confinamiento que primero abrieron fueron las peluquerías porque la gente mayor no se puede lavar la cabeza es que es así hay gente mayor que no se puede lavar la cabeza bueno pues cuidemos los hombros y tenemos la movilidad ese test es importante si no solemos olvidar del tema del magneto de rotadores y son los más importantes y sólo pensamos en hombros como cocos 3d sí bueno primero que tengan movilidad si un lema del fms del grey cook es primero muévete bien y luego de muerte más sí pues primero que no tiene ningún secreto de realizar el papá se mide y timpún ellos os digo miren una mano una mano y media tal yo yo mido día ese tiene un nombre complejo active straight like rice es levantar la pierna estirada ante manera activa si ya dirigimos en la clase de flexibilidad que bueno pues que esto hasta qué punto es activo de isquiotibiales esto es un activo de cuádriceps que estiran los estirales pero bueno anyway es un sí que es verdad que es de manera activa o sea no estás valorando la flexibilidad pasiva hasta hasta dónde llegas si si no es hasta dónde puedes tú llegar de manera activa lo cual ya estás valorando más movilidad que no tanto flexibilidad en vez a que una pica y unas historias la idea es un test muy sencillo te pones en el suelo levantas una pierna en la otra pierna no puede levantarse en el suelo levantas una pierna totalmente estirada y el pie en flexión no puedes estirar el pie si no puedes estirar el pie va a 90 grados y tienes que subir lentamente con otro de la pierna hasta donde llegues es el test como puntúan ellos 321 pues con la referencia de medio muslo y rodilla entonces aquí está el tinglado este que veis d como el dibujador aquí está tinglado este que veis de esto que se ponen aquí y de la varilla a 200 euros por este tinglado se pone esto como debajo de la rodilla para tener una referencia entonces las referencias son a mitad de muslo y rodilla se mitad de rodilla mitad de muslo y lo huele entonces tú lo que haces con el palo este que con el palo este es ponerlo en el maleolo si en el bulto del tobillo sí para que proyecte hacia abajo si la proyección da más arriba de media o muslo estás muy bien vale tienes un 3 si la proyección da por encima la rodilla y no llega a medio muslo tienes un 2 y si la proyección no llega a rodilla tienes uno no estás fatal esto ya os digo dos piernas una y la otra este está muy relacionado con prevención de lesiones sí que es verdad sin tener falta de flexibilidad movilidad de isquios mal asuntos y activo lo que pasa es que habría que medir realmente el isquio en activo que aquí no está activo o sea que es activo es el cuadriceps o flexiones de cadera pero bueno ya te dicen muchas cosas es este test de ya muchísimas cosas si hay este también es muy grave que haya asimetrías aquí sí que usted si hay asimetrías aquí esto es grave esto es grave asimetrías sensibles lo podéis hacer así medio muslo tal si quieres pones en lugar de poner el listón este transversal lo pones algo una cinta métrica y donde proyecte y mil centímetros o sea puedes pero puedes llegar a medir sí pero creo que es una manera muy rápida está de bueno pues sí que estoy bastante de acuerdo en superar medio muslo está bastante bien no está muy bien es tener una buena movilidad pensar que superar medio muslo que parece nada es casi llegar a 90 grados porque que el maleo lo proyecte por encima de medio muslo es ya veis esta situación de que arriba es son 90 grados 90 grados de movilidad activa sin impulsos y que estuvo lo sea es capaz de subir y bajar y también estaría de acuerdo en que bueno que al menos superar la rodilla o sea que llegues a unos 60 70 grados si no llegar a 50 grados son por ahí mal pero mal 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 este teóricamente es para como veis aquí para la medir o valorar o hacer un cribaje de él del trunk estabilidad de la salida del tronco en este caso en el plano sagittal luego veréis en el siguiente que es en los otros dos planos en el frontal y luego en el transversal pero se usa un ejercicio que es un bueno eso no es que no todo el mundo lo hace esto y al final no sabes por estabilidad de hombro hay de tronco o por fuerza de push up de flexión aquí hay un setup diferente para chicos y chicas más que nada porque al fin y al cabo acabas haciendo una una flexión un poco más dura de lo habitual y bueno pues para quitar un poco de momento un poco de distancia pues las chicas lo hacen en un setup diferente la idea es empezando desde el suelo y empezando desde el suelo ser capaz de levantarte las manos no parten aquí más o más parten a la altura la anchura de los hombros luego sirve a qué altura pero ser capaz de levantarte con control sí con el tronco totalmente estable hay con totalmente extendidos extendido no neutro pero manteniendo la posición del tronco el o sea lo que está midiendo realmente este test es que esto es algo que al final que dificulta es tanto que me parece que miras la fuerza del pectoral y de tríceps pero no sea lo que está midiendo es esto pero lo que estaba hablando es si necesitas hacer el salmonete si necesitas a hacer una extensión de tronco la idea es que que lleves el tronco en plancha lo jodido es el setup si el setup aquí se cambia en chicos y chicas chicos parten de las manos a la altura a la anchura de los hombros sí pero a la altura aquí es una plancha de aquí desde el suelo desde aquí empujar y levantarte no se levanta todo el mundo y muchos es por falta de fuerza los chicos empiezan aquí para el 3 si no pueden bajan a aquí a la altura de la boca a esta altura de las chicas para el 3 empiezan a la altura de la boca y si no pueden bajan a la altura de la mandíbula si no arreglo mal no fácil no es fácil luego bueno pues sí 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 hay dolor o historias está este el concepto que el que hemos dicho no que no es claramente si hay dolor y tal lo que ya te digo yo es que se ha ido logrado hacer esto o sea si te duele la espalda al hacer esto al hacer esto también te va a doler no tiene más directamente y es que no lo hago es que ya pasisio ese test si lo probáis veréis que si es verdad que valora la plancha si es una plancha muy exigente porque la palanca es muy grande pero hay gente que no sabe levantarse o sea que no que le falta fuerza entonces no es un test muy justo a la hora de valorar lo que pretende valorar yo yo para esto no lo uso y lo explico pero no lo suelo usar no lo suelo usar alguna vez como como ejercicio más que nada pero no como no no lo suelo usar y ya nos vamos al último así eso también depende de cómo hagas es imposible y depende de cómo lo hagas pues es mucho más fácil ahí bueno bueno ahora os explico ese test en realidad son dos no sé por qué hicieron uno sino que son dos o sea este sí que son dos situaciones distintas esta que está lo cual en realidad son dos test si hemos dicho que el de antes era la estabilidad del tronco y yo se puso la boletilla en el plano sagital que se ha hecho en el siguiente veremos en el plano frontal y en él hay un poco más de plano frontal en uno y hay un poco más de transversal en el otro hay transversal en los dos se implica el rotatorio y por tanto transversal lo que pasa es que bueno que una de las situaciones es un poco ya más frontal y la otra es puramente transversal yo ese test es que es tan difícil que lo hago al revés primero pruebo la situación 2 y luego veo si puede hacer el 3 pero si a la 2 no sale no es tontería ir a la 3 o sea así como todos hemos probado 3 y luego bajas al 2 en ese test las pocas veces que lo he hecho lo hago al revés primero probados y luego veremos la 3 la 2 es mano rodilla contraria la típica de rodillas se encuentro pedían al suelo si separas un brazo ya ves hasta la horizontal y separas una pierna hasta la horizontal contrarias y bueno pues pues vas y tocas como veis aquí toca rodilla con codo y luego vuelves y no te caes sino y luego vuelves el listón está para que tú no puedas poner la mano y la rodilla en la misma línea si sino que estén algo separadas pero ojo que si la separas demasiado el de arriba es imposible el de arriba si la separas demasiado el de arriba es imposible porque si el 2 es en diagonal habría que ver si realmente si hay control de cadera hay control de hombros aquí ya veis que la foto así que se pliega un poquitín pero es imposible si no sea el tema es que hasta cuándo aceptar lo que no puede pasar es que bueno es que te pliegues que te caiga sí pero pero un poquito te tienes que plegar pero realmente en la situación 2 mucha gente lo hace y lo hace bastante bien pero es que la situación 3 es mucho más difícil porque es el mismo lado o sea esto estás aquí y no puedes ponerte en línea sino que está separado como veis estás ahí estás a él las dos manos no puede estar en el medio sino que tienen que estar ladeadas un poquito y tú levantas a pie y mano de la mismo lado es un follón ese es muy difícil es muy difícil y la verdad porque te pide el cuerpo inclinarte y no debería si deberías llevarlo bastante horizontal lo que pasa es que horizontal puro hostia es muy difícil por centro de gravedad o sea si tú tienes un apoyo o sea si tú tienes un apoyo a un lado si tus apoyos están a un lado del de esto tienes que la de arte un poquito lo cual a mí no me gusta nada porque hasta donde permites hacer la trampa porque tienes que hacer algo de trampa si no es físicamente imposible entonces bueno pues alguna vez lo he hecho y ya no y ves más o menos y dices hostia pues necesita hacer más giro de cadera menos quiero de cadera toda información porque al final toda la información pero este test realmente sobre todo la situación 3 es muy difícil en el 1 es ser incapaz de hacer la situación 2 si duele y tal pues hacer al hay un clarín test que es el español flexión pero bueno dudo que bueno o sea yo no soy físico no me meto en esos tres de ese dolor siendo dolor bueno yo es que lo haría antes sí sí ya sospecho que va a haber dolor al día antes este yo digo que yo este test no lo domino porque lo ha hecho poquísimo lo ha hecho poquísimo y en lugar de estos hago hago otros bueno ahora vuelvo a poner la hoja por sí porque ahora entendemos más no es esta hoja entonces cada cada tres que hemos hecho hemos ido apuntando aquí el resultado sí sí los que son por dos lados pues los dos lados pero en este priori no haría falta este tal esto no haría falta porque es un clonin test y aquí están aquí están los resultados y bueno pues pues a partir de esos resultados sacas no simplificas si hay una que es asimétrica puntúa la más baja y de ahí saca la puntuación total y ya lo hemos criticado antes que oficialmente hay 21 puntos posibles pero si puntuabas menos de 14 14 o menos pues estabas en riesgo lesión yo soy partidario de si veo muchas asimetrías por mucho que puntúe en 15 16 mal 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 asunto yo la que veo asimetría de 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 hombro y asimetría en el leg rice es que ya tengo suficientes ojo ojo aquí hay simetría o sea ojo con dos asimetrías nervioso con esas dos me sacan asimetría porque falta de equilibrio en el de la valla en el de pasar la valla y sé que es un tema de equilibrio bueno pues es bueno saberlo quizá hubo una lesión quizá no sé qué quizá es patoso pero pero el que haya un brazo que no va y hay una pierna que no que no va me preocupa me preocupa mucho por mucho que haya puntuado 16 me preocupa pero yo os he dicho que más que la más que la puntuación final yo soy más partidario de los comentarios de ver en cada test qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando os he prometido que explicaría un poquito más qué es lo que han adoptado si estoy hablando del fms no estoy hablando de la valoración ideal no estoy hablando del fms porque creo como he dicho al principio que es un test hay una batería de pruebas que cualquier profesional del sector al menos tiene que haber escuchado ahora ellos están usando mucho hasta tres pruebas más y las tres me gustan especial bueno me gustan las tres me gustan las tres y una es el aunque el móvil de la movilidad de tobillo si el tobillo no me gusta como lo hacen los americanos pero creo que hay que valorar la movilidad de tobillo y la movilidad de tobillo sería un tobillo cuánto cuánto es capaz de flexionar se hace una flexión dorsal por lo tanto muchas veces lo que se hace es cuánto es capaz de proyectar la tibia hacia delante con el pie descalzo pegado en el suelo st se suele hacer y lo cuando un poco chapucero se suele hacer a una distancia en concreto de la pared y si tocas si llegas a tocar con la rodilla a la pared es que estás bien y si no tocas a la rodilla a la pared es que está mal qué pasa es que se dice alegramente antes eran 10 centímetros bueno cuatro hinchas cuatro pulgadas y luego se está hablando de 12 o dos y medio de cinco pulgadas pero esto va a depender del tamaño del pie y la altura y la lógica de la tibia lo ideal es es estos grados o estos me da igual creo que el número ahora voy a patinar creo que son 40 grados que deberían haber creo que son 40 grados con un inclinómetro lo sacas de hecho carlos basalobre tiene una aplicación de esto así que no tiene más es un inclinómetro es algo que te diga tanto grados y mueves tanto grados fin o sea un móvil tiene un inclinómetro en la aplicación de medidas está a grados después pues pones aquí reseteas lo que va para adelante si llegas a 40 madre se normal pero a la versión barata entre comillas es poner él una distancia de un bien transversal más o menos que sería eso de la pared y si eres capaz de tocar con la rodilla en la pared con el pie pegado en el suelo descalzo pues pues pinta bien y si no pinta mal hay variantes de esta prueba que se hace con una pica y que será lo mismo por esta pica en el suelo y a esa distancia y la tienes que tocar con la rodilla lo interesante de la pica es que luego te permite ver porque el tobillo es más móvil hacia hacia los lados en diagonales no tanto hacia delante lo cual también te permite ver en diagonal si pasas luego la pica por un lado y por otro lado esto interesante el tobillo importante y el fm se lo ha adoptado no lo tienen en su sistema oficial pero pero es un test que hablan mucho de él otro test una versión simplificada del funcionamiento screen que los últimos test no son no están y lo que hacen es la rotación de la rotación de tronco eso me simplifica mucho la tarea y los últimos test pues puedes cargar por 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 éste sí aquí hay variantes que una vez en el suelo con las piernas cruzadas al tema es eliminar el movimiento o la trampa de la cadera o sea que la cadera no se mueva porque si empezamos a la cadera el tronco está moviéndose más maquilla es un movimiento que no es del tronco bueno te pones de alguna manera que la cadera esté bastante sellada si ya sea piernas cruzadas en el suelo se sentaban sólo con piernas cruzadas tronco extendido es importante no 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 hundirse y una pica sirve mucho como chivato muchas veces hay generos así o en general gracias a hay variantes así pero una pica te obliga a estar extendido y aparte sirve como chivato entonces es cuánto puede rotar hacia un lado y cuánto puede rotar hacia el otro lado a priori deberíamos rotar unos 45 grados a cada lado en rotación bueno lo veo fatal si es una pica estoy aguantando la pica y yo estoy cruzado de piernas y muevo y muevo unos 45 grados otra variante es igual pero sentado con los pies colgando con algo entre las piernas que lo tenga que sujetar lo cual la cadera también se va a mantener estable y sobre todo vigilar que la cadera no se mueva ya sé que es un poco así también puedes aprovechar algo que sostenga un poco la parte de atrás de la cadera pero lo importante es que la cadera no se mueva hay una variante yo no la he llegado a hacer y vi un vídeo y eso es interesante y ya no encontré nunca más que se hace en el suelo de rodillas pones una mano no sé qué y la otra es así sí y habría que mirar cuánto se considera que está bien o cuando consideran están mal porque aquí sí lo tengo claro son 45 allí no lo sé pero también algo que yo miro mucho en los test es que sean fáciles de hacer porque si necesitas mucho aparataje es un follón y ese es el problema del último test que les voy a hablar que sí que está dentro de él funcionó muy bien system pero no era suyo sí que es el guay balance balance test desde equilibrio en y es que ellos lo han adoptado y lo han marketing y lo han vendido pero como funciona pero viene del test ya lo tenéis en los apuntes que se colgó así en el dropbox se viene del estar excursión si lo que pasa es una simplificación porque originalmente era en muchas direcciones había alguno que era de 8 luego una simplificación de 6 y ahora es una simplificación d de 3 de una y y entonces este test de cómo va bueno ellos en un sistema ya habéis visto que tiene unas varillas y tal que venden ellos pues pues han aprovechado ese sistema porque aquí una plataforma y hay unas plataformas que se mueven por estas varillas que se deslizan y tú tienes que con un pie apoyado aquí en el centro con el otro y empujar voy a cambiar de color empujar esta plata está ese chivato hacia aquí sin tocar el suelo equilibrio empujar este hacia donde llegues y empujar este hacia donde llegues lo cual tienes que empujar hacia adelante hacia atrás por dentro sí postero medial y hacia atrás hacia afuera postero lateral entonces con un pie y lo haces con el otro lo importante es no perder el equilibrio si siempre el libro se vuelve a empezar o se considera que no puedes hacer esa prueba no perder el equilibrio y claro es un test que valora un sumatorio de fuerza y flexibilidad lo cual es bastante interesante si fuerza flexibilidad y equilibrio sí lo cual bueno pues al final porque nos caemos por falta de fuerza flexibilidad equilibrio pues lo que pasa es que no mide nada en concreto sí bueno de hecho nosotros tampoco pero ese es el más global el más que mete muchas cosas ahí pero te da una información bastante interesante y bastante interesante y luego como se computa por lo haces con un pie lo haces con el otro y si quieres sacar medidas y si quieres sacar un número que se puede como a esta son tantos centímetros tantos centímetros tantos centímetros pues ya tienes una medida que es el sumatorio de los centímetros y si quieres normalizar para poder comparar entre personas lo divides por la longitud de la pierna así desde el trocanter hasta el maleolo o hasta el suelo no me acuerdo igual si lo divides por la longitud de la pierna y así queda normalizado y puedes comparar entre personas también si estás fallando hacia delante y justamente puede dar pistas de qué es lo que está pasando las cosas que son laterales pues está jugando más a bebés y adres y para adelante está jugando plan sagital lo cual es un test que es es interesante yo muchas veces lo planteo casi como un juego a ver cuánto y pero bueno no está mal qué pasa que es difícil de hacer no vale empujar el objeto sino que lo tienes que arrastrar poquito a poquito ya no y no vale apoyarse tampoco en el objeto ni en el suelo si es saber dónde tocas no no puedes apoyarte porque entonces me harás una zancada volverás no no vale si tiene que ser lento 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 sin poner peso lento 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 y lento 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 buscadlo porque es bastante interesante y ya es fantasía sacar muchas conclusiones porque cuanto más global es una cosa por menos concreto es por definición pero bueno no está no está mal tener un ojo pero bueno es este tipo de test importante muy fáciles bastante fáciles de hacer ese tipo de test bastante fáciles de hacer el overhead squat por la información que te da y tal bastante fácil de hacer el inline lunch a mí también me gusta bastante pero bueno a los hay más y hay uno que no estoy dejando que para mí es muy importante ese sí que no tiene nada que ver con el fms pero para mí si no haces esto está muerto que es el test en la bisagra de cadera o sea ser capaz si esto es una pared no lo voy a bajar fatal a un pie a distancia ser capaz de tocar con el culete a la pared y volver sí pero todo esto con una pica tienes que poner aquí vale que toque esto esto y esto la pica sí yo primero lo hago sin la pared sí para que la gente se acostumbre a que el cuerpo al tronco vaya en bloque sí que no aunque no que no sea en curva y luego lo hago contra la pared sí para que la gente entienda que en el peso muerto romano las bisagras de cadera puras lo importante es que tu proyecto es la cadera hacia atrás y luego hacia delante porque en realidad una visada de cadera es como un empuje horizontal de cadera en ese test a mí me da muchísima información y también es una herramienta de aprendizaje de las bisagras lo cual no los estimes como habéis dicho me gusta mucho la reflexión es que cualquier test se puede convertir en un ejercicio y cualquier ejercicio en el fondo se te puede convertir en un test lo cual bueno pues no existen días de test puro y días de sólo entrenar sino que todo siempre es un todo y bueno pues no sé bueno ya llevamos una hora y media yo por mí contento hemos hablado del fms ya lo habéis visto yo creo que inicialmente a nivel comercial fue demasiado pretencioso es decir que eso detecta lesiones creo que es muy pretencioso pero no por eso algunas de las pruebas o casi todas las pruebas pueden ser interesantes para sacar tu información porque la verdad es que bueno se puede sacar muchísima información de algunos de los test yo no lo uso como tal sistema valoración de persona pero pero sí que para sacar muchísima información me parece brutal y hoy día creo que grabar grabar porque porque ves muchas cosas cuando grabas las cosas si en directo se ve muchas cosas pero grabas para si podrás hacer un entrenamiento online y tener una valoración objetiva y vista y hay que grabar desde al menos desde los dos planos desde un plano y un otro con algún test que es de sólo desde uno ya te sirve pero es una buena manera de tener a tu cliente o tener a tu entrenador informado de cómo está la ejecución el día de hoy con los móviles creo que habría que grabar más no tanto para colocarlo en instagram o si como queráis pero más para para entrenar no porque el vídeo feedback que te da una grabación es espectacular hay mucha gente que cree que lleva la espalda recta y lleva la espalda vamos hecho una fe y cree que la lleva recta entonces o que la rodilla no le entra para adentro y le entra para adentro entonces ya lo grabas y ya está y lo ve entonces tiene la posibilidad de rectificar eso sí porque cuando tú ves algo te lo crees si no te lo dicen es bueno ya vale nada pero está bastante bien cuando lo ves grabado pues la verdad es que cambia bastante la película y no sé people yo bueno y aunque hoy estoy de rodríguez pero yo voy a cenar pronto que es a mí lo que me gusta cenar pronto así que muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por acompañarme los domingos cualquier cosa bueno cualquier cosa me la decís por discord me la decís por instagram me la decís por donde queráis si ahora que ya tengo a recuperar los vídeos me la decís en los comentarios de los vídeos de youtube suscribiros mamones suscribiros aquí suscribiros aquí perdón aquí seguir vales algún día quizá tendré suscripciones de momento no pero bueno pues esto si hacerme famoso hacerme rico no rico no voy a hacer regalando conocimiento rico no me va a hacer pues nada sobre todo lo que decía muchísimas gracias creo que ha sido interesante no sé si habéis aprendido algo pero yo me doy por contento me despido de ustedes y ya os digo el link este lo voy a poner el disco ya dentro de un rato y el vídeo de esta bueno esto va a estar en tweets obviamente durante un mes más o menos lo tienen ellos yo voy a tal cual quitando los primeros minutos al principio lo voy a subir a youtube durante la semana porque tengo un vídeo que grabé ayer en youtube que quiero colgar antes entonces bueno pues esto va a subirnos el jueves o algo así vale pero para anticiparme ya os digo que la carpeta está el dropbox ya cuando dentro de un rato la tendréis por si queréis toda la información que hemos visto artículos que hablan de estos libros el libro del grey cook todo lo tenéis gratis conmigo porque el conocimiento debe ser libre universal y gratuito cuidar sus mucho y nada buen apetite venga no 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 no